Yo, Letty Me y Trocas, es el comando, el macabélico Letty Me y Trocas, a muchos les cae la boca, ando patrullando con toda esta clica loca Las troquitas bajitas patrullando en San Antonio, de URH, mis silberados, las sierras son un demón Letty Me y Trocas, a muchos les cae la boca, ando patrullando con toda esta clica loca Las troquitas bajitas patrullando en San Antonio, de URH, mis silberados, las sierras son un demón Rinos veinticuatros, por todo Sananto, pónganse al tiro en caravana, viene el maico Pura silberados, encaravanados, aquí venimos al bergazo paleteando a los bastardos Que a mi carna le leo, vos venimos desde Acuña, pinches envidiosos ya están sacando las uñas Porque empecé de cero y mira ahorita andamos full, aquí en San Antonio controlando todo el club Valetosos, Sánchez en la mostro, la troca más alta también viene con nosotros Siempre trae al gordo, nunca se le abaja, zumbando en San Antonio, siempre van quemando llantas El tris en la negra, con su jefe en Martín, acabándose las llantas hasta que se pele el rin El tribal y el ubaldo, el que era Vargas y el paisa, de méritos a finas en Coahuilanda La rey será el memo, tumbada hasta el suelo, todas están con madre y arrancan la rajapelo Traigo puro veneno, todo terreno, saquen las coronas, yo destapo las modelos Lady Meidrocas, a muchos les cae la boca, ando patrullando con toda esta clica loca Nuestroquitas bajitas patrullando en San Antonio, huracen y silberados, las sierras son un demonio Lady Meidrocas, a muchos les cae la boca, ando patrullando con toda esta clica loca Nuestroquitas bajitas patrullando en San Antonio, huracen y silberados, las sierras son un demonio Maduro, plagoso, pocos pero locos, aquí siempre tiramos un skin el uno al otro Ahí viene la monstruo, patinando en corto, una Ford levantada con las llantas 38 Lady Meidrocas, de cabina corta, andan como ocho negras, otras doradas y rojas Pura paletosa, chaparritas bien brillosas, aquí andamos un bando puro Lady Meidrocas Andan tirando rollo, el baldo y el pollo, el Richard y el Harry siempre se arriman pa' todo El Furcio y el Eter, también el Marcos y el Juan, Salazar está bien pilas, el Giovanni y el Germán Por todo el Northside, siempre le caen, al frente no falta el yo y el Blas Somos un equipo alterado, bajitas se miran con madre la chevis pasar Aquí andamos tirando rollo, quemando llantas los demonios Lady Meidrocas se miran pasar por todos lugares, pero en San Antonio En el evento, acá por el centro, cáiganle compitas, ahí van los puntos de encuentro Acá en la oficina, en el Twin Peaks o el Jimador Siempre en caravana y venemos todo el combo Aquí andamos al cien, siempre todo bien Saludos y en machina a los hermanos hábiles Seguimos avanzando, todos patrullando Y a los mugres envidiosos, seguimos apantallando Lady Meidrocas, a muchos les cae la boca Ando patrullando con toda esta queica loca Nuestro cajitas, bajetas, patrullando en San Antonio Y un HB y cilberados, las sierras son un demonio Lady Meidrocas, a muchos les cae la boca Ando patrullando con toda esta queica loca Nuestro cajitas, bajetas, patrullando en San Antonio Y un HB y cilberados, las sierras son un demonio Es el comando exclusivo Oye, y ahí quedo rata Para toda la banda, para todo el club Let em hate trocas Oye, de parte de los hermanos hábiles Que andan zumbis, zumbis en un machín Y un saludo de parte de los Garza Para todo Rancho Nuevo, allá en Nuevo León Y de parte del Baldo, para Dolores Hidalgo Y de parte de Ubaldo, para Andrés Taldana Que descanse en paz De parte de Joy, para su hijo Gio Y de parte de Larry, para su jefita María Para mi carnalito Emanuel, el mejor conocido como el Piolo De allá de Santa Teresa, Acuña, Coahuila Oye, también para el Evo Aviles Que anda zumbis, zumbis en la Silverado Negra Desde Acuña hasta San Antonio Y un saludo bien especial Para mi cuñado el Eric, pa' Saúl y pa' la tiendita Que se la anda rifando el Cepsa En el lindaba y en la cuña De parte del Maico Y pa' todas las racistas de allá de Santa Teresa Acuña, Coahuila Oye, también para el Ca 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 Gracias.